Seguimos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud este domingo 15 de octubre de 2013 y como de costumbre, haciendo los ejercicios, vamos acelerando un poco más, duro, duro, duro hacia atrás, duro, duro, hacia adelante, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud no te quedes en tu casa, sentado, acostado, haz ejercicio y así mantendrás una mejor salud ahí voy a la equidad de ustedes a los 22 tipos desde el parque de Venezuela, como la 20, más conocida como la montaña mágica de Asiloé hoy domingo 15 de octubre de 2013, saludando a todos, todas y todes para que se sumen a estas maratones de ejercicios diarios 5 días, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que comemos diariamente nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable vámosle más duro, ya van llegando algunos niños al parque, como ustedes pueden observar allí este domingo 15 de octubre, con una temperatura de 27 grados centígrados y nosotros pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, vámosle más duro, duro, duro hacia atrás también, ahí huele que entonces a otro India People duro, duro, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que comemos diariamente nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable empiezan a llegar las familias con los niños a estas dos horas del día de este domingo 15 de octubre de 2023 Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud